Hola, hermano mayor. Acabo de escribir una canción que cambiará el mundo. ¿Una canción que cambiará el mundo? ¿Puedo cantar también? Por supuesto. En realidad no quieres mi ayuda. ¡Eso es educar! ¡Hola, Inas! Dime para qué eres buena. Bueno, ¿no puedes explicarle qué pasó a tu maestra? ¡Uel papus! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¿Por qué, Apu? Porque no. Ni un miligramo de salchichos y solo tres veces más cagres que lo normal. Yo los cagué porque se me dan las pelotas. ¡Qué feo canta! ¿Qué, no hay Dragon Ball Z? Por favor, dime cuál es el poder de pelea de Kaká de Toto. No, no, señor. ¿Qué? ¡No! ¡Tú mamá! Eres un fracasado. Mira, te voy a mostrar las salchichas. Ella quiere ingerir kaká. Debes pensar que soy un monstruo. Sí, 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 sí. ¡Oh, sí! De hecho, si te tocas, puedes morir. ¡Surdos, hijos de puta, tiemblen! ¡Es importante! ¡Ja, ja, ja!